Luxon Edición especial Y esto es para ti mija Aquí está El sonido galáctico Que no podrán igualar Somos Luxon La Detenible Quiero que sepa Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Si no he de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más quien me quiera Porque no puedo Donde está el fuego Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Lo siento Y si no la tengo Haré todo cuanto pueda y a mi modo haré que vuelva Para enseñarle como se debe olvidar todo Porque no puedo continuar, que mal me siento sin ella Luxon Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di No te marchas y que no pienso discutirte, no, no sabes y no sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa y a mi mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo doy Aunque esta vez agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Maldita sea A un amigo no perdono Para sentirme Para sentirme un poquito más seguro Maldita sea 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 Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde está Amor, amor Regresa ya Marcando la diferencia DJ Edwin Jampos El auténtico Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Amor, amor Dime dónde está Amor, amor Regresa ya La fuerza galáctica Luxon Tú fuiste para mí una obsesión La lucha que agotó todas mis fuerzas Tú fuiste el torbellino que arrasó Dejando atrás de ti dolor y pena Estaba ciego y no podía ver En tu mundo yo era solo una pieza Yo veía por tus ojos Yo vi que bailaba bravo Fui fanatito por ti Un estupido infantil Yo te fui entregando todo Y por darte vi mi alma Te di todo por amor Y llegué a la conclusión Que te ha dado Lo mejor De mí Luxon Usted Mejor amiga que su confidente Usted También Mi amor de siempre Mi quietu perenne Usted Usted sin darse cuenta Por esa de mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle de exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Esta es Luxon Con tecnología de punta Me necesito para hablar Verte de cualquier manera Luxon Para reír y conversar Caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Te doy cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la noción Te doy cuenta que aún no hay tiempo Y dejar hablar la voz del corazón El amor El amor Se refleja Así espontáneo Olvidando Mis desas y agravios El tiempo con este precioso acuerdo Me abraza Me abraza Me abraza Me abraza Me abraza Me abraza Entrando en exasio de amor Perdemos la cabeza Sintiendo Que los grandes problemas Se hagan más pequeños Que seamos De todo lo que puedo Un universo nuevo Luxo No te despiertes amor No quiero hacerte sufrir En su mirada encontré Lo que nunca hubo en ti La indetenible No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero Y sin ella no puedo vivir No, no Mañana guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Ese amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Quise ser feliz Está mezclando Está mezclando Está mezclando Está mezclando Edwin Jampo El auténtico Cuanto me duele este amor Cuanto me duele decir Dejaremos desertos Ya no viviré aquí Oh no No te despiertes amor Sigue soñándome así Mañana será más grande Tu calma sí Adiós Mañana Mañana Guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que te ha muerto Como flor en el huerto Ese amor por ti Mañana Mañana Dejo libre tu cuerpo Digo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Quise ser feliz Luxor Me envolviste despacio En tus tiernas redes Y me amaste en la forma Que solo tú sabes Me atrapaste en tu embrujo De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefensa Caí entre tus brazos Y dejándolo todo Cedí a tus encantos Permití que mi orgullo Jodara en el suelo Y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo Soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores Barbería y peluquería Un deporte Conozco tus iras Y tus devaneos Y con gusto complazco Todos tus deseos Cuando quieres tenerme Te amo con ganas Aunque después preguntes Que hago en tu cama Nuestro amor es locura En todo contexto Una mezcla de furia De miedo y de senso Al amar lo sentimos Que el mundo se acaba Aunque después me digas Que no ha pasado nada Te amo Te amo Soy tuyo mujer extraña Siempre el que te acompaña En tu loco mundo Soy mujer araña Te amo Soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores Te amo Te amo Te amo Mi amor Mi amor Luxor La indeterminable Me has quitado el pensamiento Me robaste el alma entera Te has metido Para dentro de mi corazón En tus brazos como un niño En lo dulce de tu intimidad En tu cuerpo y en tu mente Quiero estar Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Espero paciente hasta el final Te busco y no te puedo encontrar Regresa y te tienes solución Yo puedo cambiar amor Regresa ya No sufrirás No llorarás Te amo Y cada instante es un pedazo de ti Quiero tu sonrisa junto a mi Tus ojos de niña tan feliz Todo te recuerda yo no sé Porque eres tan bella amor Un manantial Tan especial Tan tonto yo Te amo Y no pretendas que me olvide de ti Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Sé cada sitio en cada calle En todas partes estás tú Dime amor Cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera por favor Es preciso que tú me des Si fuera una oportunidad Donde vayas Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Somos Luxon El zodiaco me ha dicho Que ya voy a encontrar La mujer de mis sueños Mi pareja ideal Yo soy de Capricornio Tú de Pisi serás Un viernes por la noche Yo te voy a encontrar Descríbela Yo quiero saber Cómo eres tú Descríbela Dime si me para para siempre Yo te esperaré con impaciencia No aguanto más Te quiero ya Descríbela Por favor Descríbela Dime si es sincera en el amor Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Escríbela Por favor Descríbela Dime cuáles serán sus defectos Dime cuáles serán sus virtudes Luxon La indetenible Las horas y los días pasan lentos Porque tú no estás La vida se me torna insoportable Cada día más Te confieso el destino Traicionero Te alejo de mí ¿Qué puedo hacer ahora si estaba acostumbrado a ti? Vuelve Vida Vuelve Por favor Este es tu lugar Este es mi lugar Y si faltas tú Nada quiero amar Este es el lugar Es nuestro lugar Que de siempre está Debes regresar El sonido perfecto El sonido perfecto Luxon Diferente a todas Ven Dame un beso Ven No discutas más Amor Ahora ven Abrázame Luxon Ven No puedo creer Que al besarte Siento así Del mundo se me van Los pies Mátame a tu vida No me dejes Ser Casualidad Causa perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre más Todigo secretos En mi vida En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar de ti Amándome Luxon Yo sé Yo sé Que el tiempo Ha pasado De momento Yo sé Que los años Te han dejado Sufrimientos Provocados por mí Y también Que has llorado Muchas veces Por mi culpa Y otras tantas Has callado Hasta rabiar Aceptando mis culpas Aceptando mis culpas Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro DJ Edwin Jampos Luxon Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento Y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Luxon Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena De amor Eres tú Quien ha llenado Mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Y sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo Es en contra de mí Me doraron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias Ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo Con tu pecado muerto No quieres luces Te hago el amor a oscuras Quiero tenerte Así que siempre Pidas más de mí Más de mí Más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana No importa de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello Al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechan dos Patrones de amor Luxo El sonido perfecto Para tus rumbas Perfectas Que fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Que fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho Tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Que ya no hay nada Entre los dos Que todo, todo se acabó Que tonto Me engañaste A sangre Que fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho Tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Que difícil es vivir así Sin ti Duele recordar Si tú no estás Junto a mí Los momentos que vivimos No puedo olvidar Que esas cosas tuyas Nunca más Lluya de amor Que mis noches A tu lado sentí Nunca fui tan feliz Y en tus brazos viví Lluya de amor Que mi cuerpo por completo mojó Que llegó al corazón Y después te perdí Y después te perdí Lluya de amor ¿Cómo soportar la soledad? No lo sé ¿Cómo no extrañarte y no sufrir? Si te amé La distancia no ha podido Este amor borrar Día a día Día a día va creciendo más Lluya de amor Que en las noches A tu lado sentí Nunca fui tan feliz Y en tus brazos viví Lluya de amor Que mi cuerpo por completo mojó Que llegó al corazón Y después te perdí Luxor Quiero pasarme la vida Llenándola toda De ti Voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti Voy a romper las barreras Clamándose el cielo Por ti Que aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Poseemos la iluminación Más actualizada del momento El mejor sonido Y un staff de profesionales Altamente capacitados Para el disfrute De nuestro público Luxor No hay amor Como el tuyo No hay calor Que me queme No hay pasión Que me olvide Es que no hay nada Que quite Que mate Lo que siento por ti El amor Tiene un precio A veces es el perderlo Yo perdí sin saberlo Y por dentro me mata Y me consume Porque te perdí Yo soy feliz Si no es contigo No habrá razón Yo estoy perdido Si tú no estás amor Si tú no estás amor No puedo vivir Si no es contigo No soy feliz Si no es contigo No habrá razón Yo estoy perdido Si tú no estás amor Si tú no estás amor No puedo vivir Si no es contigo Oh no Luxor Un malentendido Frustro Frustro lo nuestro No me escuchaste No me creíste Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando al mundo entero Vivo yo Vivo yo Para borrar Esas heridas Del amor Para escarbar Tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Nunca las borra Otro amor Luxor Porque tú Si, 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 si Mi amor Solo tú Si, 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 si Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Si, 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 si Mi amor Solo tú Si, 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 si Mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Luxor Tal vez de mí quedé temaz La indetenible Preocuparme por ti Pero el destino separó Tu amor de mi amor Tal vez de mí portarme bien Se ve un poco mejor Se lo aventurás Se lo querés Hubiera sido mejor Y ahora yo Paso la lucha pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque Y ahora yo Paso la lucha pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque Quiso ser la estrella que más brillaba Pero en el cielo No se notaba Luxor Quiso ser gaviota que al sol llegara Que en el camino quemó sus alas Quiso ser la lluvia y no era agua Quiso ser el fuego y no era ya más Soñaba con ser algo y nada más Quiso ser de todo y no era nada Pobre Diabuela Pobre Diabuela El destino te ha tenido una trampa Pobre Diabuela Pobre Diabuela Cuando ya aparecía el fin Alguien te salva El amor te ha dado Lo que buscaba Mezclas al estilo DJ Edwin Gampo Quiso ser la reina de un gran castillo Pero en la arena Se le ha perdido Va por mil caminos desorientada Tocando sueños Que se le escapa Si fuera por tener Un día o un mañana Si hay algo que encontrar Sería su alma Y todo por estar Enamorada Quiso ser de todo y no era nada Pobre Diabuela Pobre Diabuela El destino te ha tendido Una trampa Pobre Diabuela Pobre Diabuela Cuando ya aparecía el fin Alguien te salva El amor te ha dado Lo que buscaba Porque marches muy deprisa Ahora Y te creas que no puedes todo Cuando pasen unas cuantas horas Y ya sepas que no estamos juntos Tú Volverás Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Luxor Luxor ¿Cuál es lo que tienes que dar a tu lado? Que no puedes controlar tu mente Aunque sigues pensando en mí Y no puedes vivir sin verme Tú 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 Y yo Saboreamos el helado Juntos Somos uno Uno solo Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Cuando pasen unas cuantas horas Que no puedes controlar tu mente Aunque sigues pensando en mí Y no puedes vivir sin verme Tú Y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Uno solo Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Aquí está Luxor No No Yo no quiero dejar Terminar la poesía Yo no quiero mirarte Como una máquina fría Como una máquina fría Que se programa así Como un computador No No Yo no quiero tener Yo no quiero amarte Solo por un día Solo por un día Yo no quiero tenerte Trabajar de tu dulce veneno Y morir de placer Y morir de placer En una noche Me fijé Me fijé Me fijé En tu sencillez En tu sonrisa De flor Que cultivas Que cultivas Con ternura Y con amor Y con toque De niñez Y no puedo olvidar Tus ojos Color De mar Que iluminan Todo mi corazón Y solo Puedo pensar En ti Y en nadie más Pues Pues Me llena Una nueva Ilusión Que sensación Debe ser El amor Y no puedo olvidar Tus ojos Color De mar Que iluminan Todo mi corazón Y solo Puedo pensar En ti Y en nadie más Y en nadie más Pues Me llena Una nueva La ilusión Que sensación Debe ser El amor El amor Debe morir El amor 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 Ha llegado Ha llegado Ha llegado el momento De amarte Si tú no estás Quiero sentirte Si tú no estás Sin de besos Pedirte Si tú no estás Casi tú no estás Casi tú no estás Casi tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Muera de mi corazón Si tú no estás ¿Y tú no estás No me vayas a dejar hojajajajajajajajajajaja No Me vayas a dejar Asita Sol Y las demás Que se queden en el pasado Que se queden en el pasado